Si te sentís sola, sola, yeah Sola, sola Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de na' Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con todo Fon, fon, fon Esperando la llama Me tiene pegado al fon, fon, fon Esperando la llama Es que cuando voy con vos yo siento que me miran Es dos de tus rockies que vos seas mi fashion killa Esa gata no pasa porque ella es una divina Desde que andas con los míos dueña de la esquina Si te sentís sola Llámame Gracias por ver el video Gracias por ver el video